El Cádiz ha eliminado a un rival en su lucha por la primera plaza. El conjunto amarillo ha conseguido ante sus seguidores mantener las diferencias con el Jaén, su próximo rival, y única amenaza para el liderato. Este tanto no subió al marcador. En la victoria de hoy el Cádiz mantiene 6 puntos de ventaja y si empata el próximo fin de semana en el estadio ante la victoria habrá conquistado el título. Los 3 puntos los obtuvo con este tanto de Juanma a los 20 minutos de partido. El conjunto ejidense volcó rápidamente el empate. Esta acción la aborta el colegiado a distancias de su auxiliar. Quizás se equivoca y pudo tener una gran oportunidad Jorge Molina. El polideportivo ejidón ponía cerca a la portería cadista. En la segunda mitad el partido siguió con la misma tónica. Aquí Juanma tiene la doble ocasión del partido. El balón finalmente lo salva la defensa. Cabe destacar también las jugadas del conjunto almeriense en ataque. Como este centro chut que pone a prueba al portero del Cádiz. O esta acción en la que la defensa salva bajo palos. Al final victoria por la mínima que permite al Cádiz afrontar el tramo último en la liga con muchísimas posibilidades de conquistar el campeonato.